Vamos con el main event. Kosku vs. Germán. Esto me sorprende, tío, este combate. Vamos a ver la entrada. Este combate no me lo esperaba. Este combate no me lo esperaba. Y ahora sí, último combate de la velada del año 3. ¡Vamos! Este es complicado, ¿eh? Este es complicado, ¿eh? Vamos a ver. Quiero ver pesos y alturas. A ver si salen. Este es complicado. ¿Dónde los puedo ver, tío? Aquí salen todos. 182, 183. De altura es lo mismo, pero Germán pesa más. Son 7 kilos más. Germán está más en forma de lo que parece, ¿eh? Germán está más en forma de lo que parece. O sea, es que aquí es complicado, tío. Yo aquí lo tengo complicado porque... Kosku tiene un físico más estético. Kosku tiene un físico muy hot. Kosku es el típico cabrón que dices, el hijoputa está buenísimo, tío. Pero creo que a nivel de comprensión física, Germán tiene mucho más potencial para ser más fuerte. O sea, yo creo que este combate, si tuviesen tres años de preparación, si tiene tiempo Germán para trabajar su físico, creo que no habría ningún tipo de duda. Ganaría Germán 100%. Porque creo que Germán tiene una espalda más grande, habiendo entrenado menos. Creo que Germán tiene más potencial de ponerse más fuerte que Kosku. Y Germán parece más alto. O sea, las alturas no parecen estar del todo bien, ¿no? Porque un 82, un 83, a mí Germán me parecía más alto que Kosku. Vamos a ver cara a cara. Germán es más alto que Kosku. O sea, aquí no son... Esto no son un centímetro, ¿no? La verdad. Ah, es raro. Entonces... Es complicado, es complicado. Yo, como que de primeras te diría, gana Kosku, tío. Porque creo que Kosku está más en forma que Germán. Pero... ¿Germán va a ser más grande? No sé. Es que no sé. No sé. Aquí, ¿qué decís vosotros, tío? ¿Qué pensáis? Es que... De primeras... Creo que quizá Kosku, tío. Pero lo veo complicado. Es que no sé qué decírtelo, tío. Juégatela. No, si estoy pensando racionalmente. Es que de primeras tenía claro que iba a decir Kosku. Pero es que ahora veo a Germán. Es que yo les veo. Y veo a Germán más grande que a Kosku, tío. Y Kosku... No le veo... O sea, veo... Como que le veo más agresivo a Germán. Kosku es muy buen tío, tío. No le veo tanto de pegarse Kosku, eh. Y de complexión, ya te digo. De complexión física... Creo que Germán tiene una complexión más potente, tío. Pero... Pero Kosku está más en forma, tío. Buah, no sé. La verdad. No lo tengo claro. Aquí puedo fallar. Aquí puedo fallar, eh. Aquí es complicado decirlo. Pero Kosku está más en forma, tío. Voy a apostar por Kosku. Porque Kosku está mucho más en forma a día de hoy. Y hay poco tiempo de preparación. Porque a la hora de la verdad. Tres, cuatro meses de preparación. Es nada. Entonces, como hay tan poco tiempo de preparación. Voy a apostar por Kosku. Sí. Así que... Apuesto por Kosku. Pero... Ojito con Germán, eh. Ojito con Germán. Ojalá suba mucho contenido, tío. Kosku creo que subirá bastante. Germán no sé si tanto. Pero ojalá suban bastante porque me molaría ver... Me molaría ver esto, tío. ¿El millón versus Kosku? Nah, eso no... Creo que no se llegó ni a plantear. Es que miradle, tío. Tiene espalda, eh. O sea, es bastante más grande Germán que Kosku. Esa es su ventaja, tío. O sea, si Germán entrena bien. Le veo con una complexión física mejor. Pero claro, empiezas por detrás. Empiezas por detrás porque Kosku... Kosku es un tío que ya está fuerte, tío. O sea, ya tiene un... Lo que pasa es que es... No es... O sea... A ver, es que es complicado. O sea, Kosku siento que no está tan fuerte. Pero está definido, ¿sabes? O sea, mirad el físico de Kosku. Kosku es un físico hot. A ver, sí. Está fuerte. Está fuerte. Es un cuerpo definido. Es un cuerpo hot. ¿Sabes? Pero creo que las fotos le benefician más de lo que realmente está. O sea, creo que aparenta más en las fotos de lo que realmente está de fuerte. ¿Sabes? Es como lo veo. Pero sigue estando más fuerte que Germán. Y sigue estando mucho más en forma. Sigue estando más preparado. Por lo tanto, apuesto por Kosku. Apuesto por Kosku, pero no va a ser tan sencillo como parece. Porque tú de primeras, tú ves esto y dices, este tío contra Germán, que no está en forma, ¿sabes? Gana Kosku 100%. Pero creo que va a estar mucho más igualado. Apuesto por Kosku igualmente, pero va a estar mucho más igualado porque os digo, Germán tiene una complexión más grande. Así que veremos. ¿Y qué opinas de que se van a Tailandia a entrenar? A mí me sorprendió. O sea, yo creo que lo hacen más por la experiencia. Y por irte a vivir unos meses a otra ciudad, bueno, a otro país y vivir la experiencia así. Que porque sea realmente lo efectivo. Mira fotos de Germán. Él entrena boxeo, sí. O sea, yo creo que irte a Tailandia no te ayuda. ¿Dónde puedo ver fotos de Germán entrenando boxeo? Buen sofá, bro, ya, tío. Tengo que arreglarlo. O sea, yo creo que Tailandia es peor país para entrenar boxeo que México. O sea, entendería más que Kosku se vaya a México que a Tailandia, honestamente. Yo creo que Tailandia sí es kickboxing de puta madre, sí es Muay Thai de puta madre. Pero sí, Tailandia son más cosas de piernas que de puños, la verdad. Lo de que Germán entrena boxeo, ¿de dónde lo sacáis? Porque sí que es verdad que aquí parece una soplapollez. Pero esto... Yo aquí cuando he visto a Germán hacer así... Lo... A ver... También te digo, lo he visto así rápido y con la música épica, con esa iluminación. Pero cuando lo he visto he dicho, hostia, está bien, ¿no? A ver... Sí, no... A ver... Parece una gilipollez, ¿eh? Parece una gilipollez, pero... Creo que algo sabe, ¿eh?